Y nosotros seguimos acá con mucho más de noticias que la visión espectáculos con este top 5 porque ya solo faltan 5 noticias que fueron tendencias, que fueron las más destacadas en el año 2022 y justamente una de ellas es la bofetada de Will Smith en los Oscars. Chicos, eso fue algo que no sabíamos si reírnos o decir qué pasó. No, y que iniciamos el 2022 con violencia y una violencia además expuesta a través de uno de los programas más vistos de todo el mundo. No solo eso, sino que no se supo al principio, si había sido algo planificado. Todos pensábamos al principio que era planificado. Todavía hoy por hoy, por eso lo estamos conversando, cuestionamos si es cierto o no. A ver, a mí me sorprendió por varias cosas. Primero, se supone que ellos son amigos y colegas desde hace muchas décadas. Y Will, cuando reacciona al comentario de Chris, que hace referencia a la alopecia, a la caída del cabello de Yada, de su esposa, él inicialmente se ríe, pero si ustedes se detienen en el video, Yada que de repente le lanza una mirada y él reacciona y le da esa cachetada que lamentablemente terminó en una cantidad de consecuencias negativas para él profesionalmente hablando. La academia lo vetó durante 10 años. No te voy a invitar a la ceremonia de entrega de estos premios durante una década y tuvo que apartarse de la mirilla pública durante muchos meses. Tuvo que salir a pedir disculpas. Y hoy por hoy, hasta donde nos quedamos, Chris no había aceptado públicamente esa disculpa de parte de Will Smith. Pero hay teorías conspirativas, Yoli. Yo quisiera saber si tú realmente sientes que fue algo orgánico porque tú sabes que son actores y a veces la expresión facial te puede indicar a ti si realmente estaban actuando de forma natural o si ya había algo planificado. De hecho, vemos en el material de nuestra querida producción cómo está Lupita Nyong'o reaccionando también a su vez a Will Smith, a ese comentario, a ese grito que además se escucha en ambiente porque él no tenía audio y cómo el sonido recoge lo que está él diciéndole a este señor, a su amigo de la infancia. Es que hasta expertos en PNL, en programación neurolingüística, se dedicaron a analizar gesto por gesto. Yo, hoy por hoy, yo lo creo. Yo lo considero algo genuino, no algo inventado. Bueno, además, tomando en consideración el castigo y las consecuencias negativas que él recibió, yo creo que si hubiese sido algo planificado, quizás eso se hubiese tomado en consideración antes porque no le veo ningún beneficio. Porque 10 años fuera de los Oscars es bastante considerado. No, y a mí lo que me hizo ruido fue la reacción luego de su esposa, que escribe a través de las redes sociales, yo no necesito que nadie me defienda. Mira, es como... O sea, ya va, te está defendiendo a ti de alguna manera, porque eres su pareja vulnerable, algo que te acompleja, que tiene que ver con tu feminidad, por Dios, para todas mujeres motivo de orgullo, su cabello, lo tenga largo, lo tenga corto, pero ya saben también cómo se expuso la relación de pareja de ellos. Entonces también puede ser una especie de respuesta... Que también hubo infidelidad de parte de ella hacia él. Bueno, y nosotros estamos hablando de pareja, justamente aprovechamos la oportunidad para hablar de Johnny Depp y Amber Heard, en las noticias que fue todo el año, todo el año, tendencia, siempre destacados en cada noticia, en cada emisión casi siempre estábamos hablando de... Y ella sigue, ella quiere seguir peleando ante un juzgado, ante el juez Yoli. Sí, bueno, si echamos una mirada a ese caso judicial, ella primero había ganado en Inglaterra. Entonces él va a Estados Unidos precisamente y dice, ¿saben qué? Yo voy a apelar este caso de difamación. Y también una manera de demostrar que no solamente puede haber violencia del hombre hacia la mujer, sino de la mujer hacia el hombre. Y lamentablemente eso fue como un reality continuado. En efecto, todos los días, por lo menos en El Universal, donde tengo 15 años trabajando, y en Diario de las Américas de Miami, en aquel momento, todos los días, surgía tristemente algo que se supone formaba parte de la pareja, o si ella se hizo o no del dos en una cama, si él vino y partió una botella, si él la rasguñó, si él le jaló de los cabellos. Y qué triste que hayan tenido que llegar a ese punto. Los fans de Johnny Depp usaron Twitter para reclamarle a Disney, devuélvanlo a nuestro capitán Jack Sparrow. Y él sale victorioso de esta querella. Y Disney va y se le acerca y le dice, como la canción de Ricky Martin, vuelve. Y él, ¿sabes qué? No. Gracias, Juan. Claro, porque inicialmente... Lo lamento, pero no. Lo cancelan hasta que este juicio muestra, de alguna manera, la verdad. Y la verdad es que, de alguna manera, ambos tienen cierta responsabilidad, porque fue una relación bastante tóxica, en la que, al parecer, hubo violencia por ambas partes. Total. Bueno, es que parece que 2022 estuvo lleno de relaciones tóxicas, que lamentablemente, cuyos detalles e intimidades salieron a la luz a través de los medios de comunicación y redes sociales. Pero esto fue muy importante para todo Hollywood, y tanto para sus carreras, porque fue visto por el mundo entero. O sea, esto era una cita todos los días, a las 11 de la mañana, a ver el juicio de Johnny y Amber Heard, además, a ver qué testigos. Y la abogada de Johnny Depp, que ella ahora tiene una fanaticada gigantesca. También de origen latino, ¿cierto? De hecho, hasta Jason Momoa, de alguna manera, fue muy caballeroso, e intentó defender a Amber Heard, y decir, ya va, si surge otra película de Aquaman, ella y yo tenemos una química suficientemente grande, pero por un lado, públicamente la defendía, y por otro lado, seguía en Instagram a Johnny Depp, y le daba like a su publicación. Entonces, Jason, ya va, hay un desorden bipolar aquí, hermano. No entendemos el mensaje. Mira, a mí me parece que es un caso que todavía tiene mucha actualización, sabiendo que Amber Heard sigue apelando, ella quiere ganar esta batalla, ella no se quiere dar por vencida, como dice la canción de Liffonzi. Ustedes las mujeres se las traen, ¿oyeron? A nosotros. Amber Heard se las trae. ¡Qué tal, muy bien, Gaby! Gaby también tiene su vena de abogada allí. Sí, sí. No te dejes, no te dejes. No, me dejó por Ronald Sanoja. Ay, qué bueno. Mira, yo quisiera saber cómo la están pasando ustedes a través de las redes sociales. No dejen de interactuar con nosotros a través de nuestro arroba de espectáculos, guión bajo GV. Vamos a seguir disfrutando de este programa especial de una hora con este conteo de las 10 noticias más polémicas de 2022. Al regreso, nos quedan tres. No se vayan. Ya volvemos. ¡Gracias!